Nos ponemos amarillos de envidia, verdes de miedo, azules de frío y blancos como una sábana. No es casualidad si vemos ahora las cosas de color rojo, ya que ese es el color que inspiró a un grupo de artistas rosarinos a realizar una muestra. Tenemos la pantalla para presentar Toma Roja. El antropólogo francés Michel Pasteurot dice que los colores no son banales, transmiten tabúes, prejuicios a los que obedecemos sin saberlo. Poseen sentidos ocultos que confluyan en nuestro entorno, en nuestros comportamientos, en nuestro lenguaje y en nuestro imaginario. Y él señala que el color rojo a lo largo de toda la historia de los colores es el que tiene mayor contenido simbólico. Entonces bueno, con el Puyén imaginamos que como propuesta para nuclear este grupo de artistas podía ser pensar el rojo. Me parece que de alguna manera siempre vimos que los artistas en la ciudad estaban o por su lado o solos. Me parece que se hacía una muestra con artistas reconocidos en la ciudad. Me parece que está bueno. Me parece muy interesante. A lo largo de la historia del arte ha habido grandes acercamientos y hasta fusiones entre la pintura y la poesía. Entre la música y la pintura como Kandinsky. Bueno, es una experiencia muy interesante. Además de pintura, fotografías, intervenciones lumínicas y música, una de las pequeñas editoriales de nuestra ciudad también formó parte de la muestra. Papeles del Boulevard editó una serie de poemas de autores rosarinos, Antología Roja. La antología surge como una propuesta de la editorial frente a la muestra de los artistas plásticos y la selección la hicimos nosotros. Rápidamente se nos ocurrió la idea de hacer un libro para regalar a la gente, lamentablemente hay tanta gente que supongo que no habrán alcanzado 300 libros, con un poema de cada uno de los poetas que han publicado en nuestra editorial y que tienen la palabra rojo o algo que evoque el rojo. Desde que nosotros comenzamos nos interesó muchísimo generar un puente con los fotógrafos, los artistas plásticos de la zona y queremos seguir invitando, queremos invitar actores, o sea, una cuestión plural. Es algo que nosotros queremos hacer desde hace mucho porque una de las cosas que caracterizan a nuestra editorial es que las tapas deben tener una obra de un artista plástico de la ciudad a la que pertenece el autor. Y como la mayoría es rosarino, hay muchos artistas rosarinos que han hecho tapas de nuestros libros. Son como un cáliz, un brindis, rojo el corazón del torero, de fuego, las banderas, rojo sangre de los que fueron, de los que seguramente serán.